Estamos de vuelta, ya estamos con todos vosotros, el bloque de anuncios ha pasado volando. Y me voy a ir con Mónica de nuevo, creo que ya está dispuesta a irse de viaje. Mónica, lo que pasa es que Madrid tiene que hacer calorcito allí, ¿sabes? Pues sí, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que es la primera parada de la ruta. Ah, vale, vale. No podemos buscar sitios más fresquitos. Madrid Museo del Prado, ¿no? Madrid Museo del Prado, que en el Museo del Prado se tiene que estar fresquito, no pasa nada. Eso sí es verdad. Y ya de ahí cambiamos. Vamos de museo a museo. Bueno, ¿qué tienes para mí? A ver cuáles son las siguientes propuestas. De momento, eso te iba a decir, de momento las propuestas son aquí en Almería, que no están nada mal. Así que si te parece, esta semana nos esperamos, no nos vamos a ningún lado. Bien. Y vamos a ver algunas de las opciones culturales que tenemos para disfrutar esta semana, ¿te parece? Me parece estupendo. Tú irás. Venga, pues por ejemplo, el jueves, que ya empezamos a calentar motores. Sí. Vamos o podemos ir al Teatro Cervantes si nos gusta el espectáculo, las acrobacias, porque Aribaldi Circus llega con un nuevo espectáculo y además lo hace con dos sesiones. Una a las siete de la tarde y otra a las nueve y media. Así que este es uno de los planes que proponemos para este jueves 27. Y no es el único, porque el mismo jueves 27 comienzan las segundas jornadas culturales del Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí. Duran hasta el día 30 de junio y hay muchísimas actividades para poder aprovechar estas segundas jornadas culturales que han preparado con tanto cariño. Bueno, tenemos más cositas el jueves 27. Ahora podemos irnos hasta Clasillas. ¿A qué hora? Bueno, pues a las ocho de la noche. Porque llega Paco Gómez con un recital al piano y además, importante esto, y es que es un concierto benéfico a favor de la Asociación para la Protección Animal, La Huella Roja. Así que el jueves parece que tenemos varias cositas para hacer, para ir calentando para el fin de semana. Pero que no son las únicas cosas que tenemos, porque la Casa del Cine también se abre, en este caso para acoger cultura urbana, música, pues con influencias de reggae, de dancehall, de rap y también de afrobeat, y lo hace de la mano de Faka J. Y más cositas para el jueves, no paramos el jueves, es que estamos a tope, porque hay una nueva edición de Placeando, así que para aquellos amantes del flamenco, pues atentos, porque empieza otra vez este jueves 27, a las nueve de la noche, en la Plaza Pablo Cazar, y es turno de Suleima para este jueves. Vámonos al viernes ya, ¿no? Que el jueves estamos a tope. Vámonos, 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 al viernes. El viernes, bueno, pues yo qué sé, momento para reírse, ¿no? ¿Te apetece reírte el viernes? Mucho, mucho, me hace mucha falta, a todos nos hace falta reírnos. Venga, pues tenemos comedia, tenemos comedia en el Teatro Cervantes de la mano de Igi y Yúnez. Así que, bueno, pues son dos cómicos que nos van a hacer disfrutar, que nos van a hacer reír, que nos van a amenizar el viernes. ¿Y a qué hora va a ser? Bueno, pues a las diez y media de la noche. Así que nos da tiempo a ir a tomarnos unas tapitas, como terminemos, corriendo, a disfrutar del espectáculo que van a realizar en el Teatro Cervantes. Y bueno, tenemos que hablar también el 29 de junio, esto ya es el domingo, porque el rastro de antigüedades se vuelve a realizar en Almería, lógicamente, y lo hace en horario de tarde, desde las seis de la tarde hasta las once de la noche. Así que ya cuando haya un poco de fresquito, podemos aprovechar el día en la playa, llegas a casa, te das una duchita, ya cuando vayas fresquito, pues te pasas por el rastro de antigüedades, efectivamente. Y además va a haber una actuación del grupo municipal de folclore, Virgen del Mar, en el templete del parque. Y hay concierto en la plaza de toros de Almería el sábado, a las diez de la noche, de la mano del proyecto Siente la Plaza, y en este caso es el turno de Los Chichos. Así que yo creo que tenemos variedad. Ya te digo. Tenemos flamenco, tenemos monólogos, tenemos de todo. Y tenemos a ti, ¿qué más queremos? Acrobacias. Todo, 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 tenemos de todo. Mónica, muchísimas gracias por traer nuestra agenda. Bueno. Deja el viaje para luego, que tenemos que conectar contigo. Hay más cositas, ¿eh? Hay más cositas, ya os iremos... Venga, sí. Iba a decir, ya os... Sí, hay más cositas, pero las iremos mostrando nosotros a lo largo de la semana. Perfecto. Así que estados atentos. Y sobre todo, no te vayas todavía al Museo del Prado, hazlo una vez termine la última conexión, ¿vale? Te lo pido. No, no, me quedo, me quedo. Venga, venga, ok. Ok, ok, hasta ahora entonces. Ahora volvemos a conectar, que tenemos muchas cosas que contaros. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ha venido a verme una persona que es difícil de pillar, ¿eh? Tiene una agenda, me río yo, de la agenda de la Casa Real. Ha venido a verme un almeriense que está dedicando su vida a acercarnos una parte de la historia y sobre todo yo creo que hacer justicia de alguna manera, que es lo que hace con sus libros. Él se llama José Sedano. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay, Alfredo? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, podría estar mejor en la playa, pero... Bueno, ahí lleva razón, ¿eh? Bueno, en la playa tiene que hacer calor también, te digo. Sí, sí, pero por lo menos... Está falta decir en la playa, pero dentro del chiringuito. Ahí está. Dentro del chiringuito. Bueno, esto pasa rápido, ¿eh? O sea que tienes que tener poco para que puedas ir ya de verdad a disfrutar. Gracias por venir. No, no faltaba más. La verdad es que haga falta yo estoy aquí. Menuda agenda la tuya. Bueno, tampoco es la del presidente del gobierno, pero en fin. No, pero hoy te pillamos en Almería de milagro. Sí, porque yo resido, como sabes, en Linares. Sí. Y por allí me desplazo más que por aquí, pero siempre es agradable porque aparte de venir a hablar contigo, también de camino, pues veo a la familia. Claro, efectivamente. A mi nieto, a mi hija y... Que se echarán de menos, imagino. Claro, claro. Bueno, hoy vienes a hablarme de este libro que tenemos en la mesa. Tú has sido pionero en la investigación de la deportación andaluza a campos nazis. Ya en la década de los 80 ya empezaste con tus investigaciones. Y llevas más de 35 años dedicado por completo a ese tema. Fui hasta que me muera porque es un gusanillo y una vez que te entras no hay medicina para curarlo. ¿Y cómo entró en ti el gusanillo de esta historia? Pues parece una tontería, pero con 10 años, cuando yo salí de la escuela, me iba a donde trabajaba mi padre. Mi padre era sastre y su hermano era barbero. Y en el mismo edificio, la barbería estaba debajo y mi padre estaba encima. Entonces yo, en vez de quedarme con mi padre, me iba a la barbería de mi tío a leer, no a leer, a ver la fotografía del periódico ABC, que lo recibía a diario. Y empezaron a publicar fascículos en color de la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía 10 años entonces. Y claro, como niño, pues ves barcos, aviones, tanques y todas esas cosas, pues te hace que te interese por el tema. Sí, te viniste arriba con aquello. Y entonces ya, conforme fueron pasando años por encima de mí, pues fui profundizando en el tema hasta hoy. Pero lo que, fíjate, lo que aquel niño descubre con esa fascinación de la edad, ¿no? De los tanques, los aviones, tal, la guerra. Por cierto, que esos fascículos los tengo encuadernados. Los conservas. Los tengo encuadernados. Qué bueno. Y decía que lo que aquel niño descubre con esa mirada de inocente, ¿no? Se va transformando, con el paso del tiempo, en una mirada de horror al comprender exactamente qué es lo que contenían aquellos fascículos. Sí, porque yo lo que me interesó fue la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en cuarto de bachiller, que yo era del bachiller elemental y del superior, pues cuando llegó el tema de la Segunda Guerra Mundial, como ya mis compañeros sabían de la pata que cojeaba, pues le dijeron a la profe de que Pepe Sedano dijera la clase de la Segunda Guerra Mundial. No me lo puedo creer. Pues créetelo. Eso dijo la profesora también. Sí, y entonces tanto insistieron que me dejaron. Y se ve que no lo hice más, pues cuando hasta la profesora me aplaudió. Qué bien. Claro, ahí no aparecía nada de campo de concentración. Eso lo descubrí a posteriores. Y fue cuando me enteré de que había gente de Berja que había muerto en Matause. Esa fue la chispa que encendió todo lo que vino después. Y también imagino que cambia la visión tuya de la historia, ¿no? Porque hasta entonces tú la cuentas como un suceso histórico. Te ha ocurrido en el planeta y que, bueno, pues te apasiona, investiga. Pero ya empezamos y tocamos en lo personal, en la gente cercana, en lo vecino. Yo afortunadamente no tuve ningún familiar que pasó por ese trance, ¿no? Bueno, en Berja pues hubo ocho familias que sí lo pasaron. Cinco murieron y tres sobrevivieron, afortunadamente. Pero esas cinco familias, pues ellos sabrán lo que pasaron en su momento. Porque habían salido de una posguerra, que no sabían dónde estaban sus familiares. No sabían si había muerto la guerra de España o estaban en algún campo de concentración francés. Incluso alguno pensó que se hubiera quedado en Francia y hubiera rehecho su vida. Porque algunos estaban casados y con hijos, que se hubieran quedado allí con una francesa y hubieran rehecho su vida. De hecho, una familia de Benamargosa en la Axarquía malagueña se enteró por mí de que el padre, es decir, el marido, en este caso fue a través de una nieta, que su abuelo había muerto en Gusen, un subcampo de Matausen. Y se enteraron en el año 2005, cuando el famoso afer de Enric Marco, el impostor. Qué fuerte. Bueno, muchos años dedicados a la investigación y recientemente acaba de ver la luz este libro. El número 11. Es tu libro número 11. Sí. Se dice pronto, ¿eh? Y la segunda edición porque en 20 días se me acabó la primera. O sea que eso demuestra el interés que hay por estos temas. Y es hasta casi, casi. Sí, ¿no? Yo vendo más libros fuera de Almería, provincia. En toda España me compran libros. A través de las redes sociales es donde más se vende. Este ya o el título, Los combatientes de la España Roja. Bueno, el título es el que viene. Dilo tú, dilo tú. ¿Cómo pronuncio yo esto, Pepe? El título es Rosspanenkenfa. Claro. Que traducido es, como tú has dicho, Los combatientes de la España Roja. Vivir, sufrir y morir en un campo de concentración nazi. Porque se ha hablado mucho de los Rosspanier. Los Rosspanier eran los rojos españoles. Sí. Pero los rojos españoles eran personal civil, mujeres, niños, todos los que pasaron la frontera francesa. Gente muy peligrosa, ¿verdad? Eran rojos españoles, indeseables, además. Pero los rojos españoles habían sido militares. Por eso lo de combatientes de la España Roja. Estamos viendo imágenes, algunas fotografías que nos has traído, algunos archivos. Eso fue de uno de Pechina, de Jacinto Cortés, que formó parte, junto con su hermano Manuel, Félix Quesada de Serón. Ese fue un capo español que lo ahorcaron porque se portó muy mal con los españoles. Y ese era otro. Pero ese sobrevivió. Eso en el libro aparece... Porque ese es el libro que yo hubiera querido leer cuando yo empecé a interesarme por el tema. Entonces, eso nació como consecuencia de que me encargaron que escribiera artículos de opinión para una revista online que se edita en Vigo, que se llama NR, Nueva Revolución. Y entonces yo le dije que sí, pero cuando llegó el momento me dio tal estado de ansiedad porque yo no he escrito nunca artículos de opinión. Entonces voy a escribir de lo que yo sé escribir, que son los campos de concentración. Y entonces he contado por capítulos independientes que no tienen nada que ver el primer capítulo con el segundo y el segundo con el siguiente, sino que son independientes. Pero una vez que lees todos los capítulos, es como si fuera un puzzle. Y tienen el puzzle completo de lo que es el paso desde que atraviesan la frontera española hasta que algunos, los supervivientes en este caso, regresan a Francia después de haber sido liberados de los campos de concentración. Ya te digo, son capítulos independientes. Y yo me he metido como si yo fuera un deportado dentro del campo. Y por ejemplo, uno de los capítulos es los sentidos en un campo de concentración. No, el gusto, el olfato, el tacto, cómo estaban de despierto porque te iba la vida en ellos. Si no estabas pendiente de que venía un oficial detrás de ti, que lo sentías porque las botas marcan mucho, si no te volvías y te descubrías y te ponías firme, te podían pegar un tiro en los sesos. Entonces, tenías que tener el oído muy cultivado para darte cuenta de lo que tenías detrás de ti sin verlo. La gorra, por ejemplo, del traje a raya era una materia prima que no podía prescindir de ella porque tenías que descubrirte cuando pasaba un oficial. Si no tenías la prenda, te pegaban un tiro. Tenías que quitársela a otro, pero sabías que al otro le iban a pegar el tiro si tú lo robabas. En fin, ya te digo, son, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Las putas de campo, porque también la hubo prostíbulas, pero es que además las pobres hasta las grababan con fuego en el pecho. Las Félix Jure, que le llamaban... Como se marca en el canal. Sí, sí, sí. En una de las fotos que he traído, no sé si la habrán pasado ya o no, se ve Félix Jure, que era puta de campo. Ya te digo, coge desde que sale de la frontera... Ahí tenemos, ahí tenemos esa. Esa es, Félix Jure. Pues las marcaban para que... Ahondar en todo esto, escarbar en la historia, en los archivos... Cuesta. No debe ser fácil, pero no debe ser fácil tampoco asimilar lo que uno va encontrando, ¿no? Pues sí, porque, por ejemplo, yo cuando empecé, el ITS, el International Tracing Service, que es como se llama ahora, es un organismo que depende de la Cruz Roja Internacional, que está en Arorsen, en Alemania, me negó en repetidas ocasiones la información, porque no era un superviviente, no era un familiar del superviviente, no era un poder dante y no era un causaviente. Y entonces, cada vez que yo pedía información, me recordaban que me habían contestado a la carta de tal fecha, de tal fecha y tal fecha, que me habían denegado esa información porque no pertenecía a ninguno de esos ámbitos. Hasta que hace cuestión de 10 años, o quizás 8 o 10 años, abrieron esos archivos para estudiosos, para historiadores, para todo el mundo. Es más, ahora lo tienes en las redes, lo tienes en internet y no tienes ni que desplazarte. Tú ahora con tus libros tienes la oportunidad, incluso, no solamente de acercar con su lectura la historia a los lectores, sino que también ofreces algún tipo de contacto personal con institutos, con colegios, donde vas contando la historia, ¿no? Yo he estado en institutos aquí en Almería, pues mucho, en Roquetas, en Berja, en Laujar, he estado en Jaén Capital, en Linares, en 4 o 5 institutos, he estado en Valencia, en Carcassente, en Benimane, en fin, en 3 o 4 institutos de allí, de la Comunidad de Valencia, porque tenemos un amigo, Fran y yo, en Xativa y vamos mucho por allí, y él se encarga de llevarme por varios institutos para, y en Berja sobre todo, en Berja, todos los años me fichan para hablarle a los niños, conforme van pasando cursos, pues hablarles... Y qué importante es eso, ¿no? Qué importante es acercar esta parte de la historia, esta parte negra y oscura de la historia a los jóvenes, sobre todo porque conociendo la historia es más difícil de caer de nuevo en ella, ¿no? Dicen que la historia cíclica es que se repite. No lo diga muy fuerte. Y estamos viendo los campos de concentración ya a un nivel casi, casi incluso hasta superior de lo que hicieron los alemanes en distintos países desde aquel tiempo, desde el año 45 a hoy, han pasado multitud de situaciones en otros países y las cosas no han hecho expresamente como lo hicieron los nazis, pero muy parecido. Eso se va a repetir a lo largo de la historia, desgraciadamente. Pues qué pena, ¿no? Pues sí. Qué pena. De momento nos quedamos con este libro. Lo han recomendado, y perdona que te interrumpa, sobre todo el que me ha escrito la introducción, que es preciosa, ahí lo pone por detrás, lo que ha comentado en la introducción, que debería de ser formar parte de los institutos. ¿Te lo pone José Manuel Porter, que este libro tendría que formar parte de la lectura de los estudiantes de secundaria y bachillerato, para que debieran tener en su programación anual, profe, si yo lo hubiera sabido, José Manuel Porter, autor de la introducción. Es un profesor de matemática en un instituto de Benalmádena, que un día que llega a clase se mosqueó porque no sentía ruido entre clases. Sí, sí. Y es que estaban toda la gente, cuando entró en su clase, estaba morrado, y en silencio, una cosa inédita. Sí. Y entonces se dio cuenta que en el pizarrón que tenían enorme, alguien había pintado una esvástica enorme. Preguntó que quién había sido, y nadie contestó, todo el mundo ya morrado, volvió a repetirlo, y no contestaba a nadie. Y entonces dice, bueno, pues hoy no vamos a dar matemáticas, vamos a dar historias. Y le explicó el significado de lo que significaba la esvástica, lo que había detrás de eso. Los niños, la clase se les hizo cortísima, porque la profesora que venía detrás asomaba la cabeza, pero no terminaban hasta que el más grande de la clase se levantó y el profe, eso lo he pintado yo. De haberlo sabido, no lo hubiera hecho. Qué bueno. De todas maneras, quien quiera, aprovecho, quien quiera hacerse con un ejemplar, pues no se vende en la librería, y únicamente lo vendo a través de internet o de correo electrónico. Ajá. El galeote arroba yahoo punto es. Pues ahí tiene la dirección para solicitar un ejemplar de este libro, los combatientes de la España roja y todo por círculo rojo. O bien a través de Facebook, en Sedano Moreno, que es como aparece. En redes sociales también eres muy activo y también vas soltando alguna que otra píldora de la historia. Pues, primero, te tengo que agradecer que hayas venido a visitarnos, ya teníamos ganas, le hemos intentado en alguna ocasión, pero las agendas lo hacen imposible. Es una satisfacción estar con vosotros, desde luego. Y cada vez que haga falta, pues aquí me tenéis. Pues cada vez que vengas por Almería te vienes y nos damos una vuelta. Pues sí. Por la historia, ¿te parece? Claro. Pero muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Y quedaros con este libro, si os gusta la historia, sobre todo si os gusta ahondar en esta parte de la historia, precisamente para eso. Para educarle a los más jóvenes en todo lo que ha ocurrido y en intentar evitar entre todos volver a tener que vivir episodios como los que se narran en este libro. Nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver para hablar de otro libro. Con historias. También dan miedo como estas. Hasta ahora.